¡Suscríbete al canal! Un lindo tema, una linda historia para ampliar algún otro día de este bandido chileno que fue asesinado en California Yo creo que los bandidos latinoamericanos son héroes, ¿no? También Sí, claro que sí ¿Cómo estás? ¿Te llamábamos? Porque estamos ahí, acá siguiendo las noticias, como siempre, de nuestro pueblo Hermano chileno, y nos interesa muchísimo, pero muchísimo saber en qué está el tema de la nueva constitución Que si bien o mal no sabemos, está pronta a, no sé si a probarse Bueno, quería que nos pongas un poco en auto para hablar de esto Sí, mira, nosotros terminamos este lunes recién pasado de tener el texto constitucional Y a mí me tocó, bueno, estar un año entero acompañando el proceso Y para nosotros estamos bien cargados de emociones porque, bueno, primero, es un proceso por el que esperamos durante mucho tiempo Y segundo, también están puestas las ilusiones de muchísima gente en este proyecto constitucional Y, bueno, también decir que, sin duda, es radicalmente distinto a lo que tenemos hoy día en Chile Entonces, me emociona porque justo están en el metro y están vendiendo el proyecto de nueva constitución en todos lados Y eso también es histórico para el pueblo de Chile porque, bueno, ustedes saben que nuestra constitución actual fue esta en dictadura entre cuatro paredes Y donde ninguno de nosotros pudo ser partícipe de la reacción de ese texto constitucional Sí, sí, bueno, por eso también un poco, no solo Juanín Molita, sino Víctor Jara, ¿no? Creo que es un símbolo de lo que fue el Chile de los 60, de los 70, el Chile de Allende Y esta nueva etapa que comienza en Chile con una nueva constitución Una deuda pendiente de toda la población Sí, bueno, y yo no les voy a mentir porque nosotros se nos viene un proceso duro Las encuestas dicen que hoy ganaría el rechazo Nosotros estamos muy ilusionados porque creemos que eso lo damos vuelta en la calle Con mucha conversación, pero sin duda también es una alerta O sea, nosotros vamos a tener que dejar los pies en la calle Para que ese pueblo chileno que le dio una amplia mayoría al plebiscito de entrada nos vuelva a respaldar Y ahí nosotros tenemos una tarea muy grande porque, bueno, ustedes sabrán allá también Que el fake news, que los medios tradicionales y, bueno, también los poderosos que sienten amenazados su privilegio van a estar Y ya están haciendo campaña en contra del proyecto constitucional Desde el primer día que se instaló la Convención Constitucional Sí, Felipe, acá Giselle Muñoz te habla Justo te iba a preguntar cómo estaban operando las fake news Algunas de las cosas que se pueden leer aquí de este lado de la cordillera Es que, bueno, dijeron que se iba a eliminar la institución de carabineros Que se va a poder abortar días u horas antes del nacimiento del bebé Todas noticias y desinformaciones que están afectando el proceso democrático ahí en Chile Claro, como decías, que se iban a eliminar los emblemas patrios, la bandera, el himno Bueno, ¿cómo están pensando que pueden atacar esto ustedes? Digo, ¿cómo se le puede hacer llegar a la ciudadanía la propuesta concreta? ¿Cómo se entera de esta nueva constitución? Para poder hacer contrapeso a esta desinformación Sí, bueno, nosotros ayer inscribimos los comandos Y acá en Chile estamos muy contentos Porque logramos tener un comando unitario de las fuerzas políticas De izquierda, de centro izquierda Organizaciones sociales y políticas Que vamos a concurrir todos juntos en una campaña Y eso también hace que la gente vuelva también a esperanzarse Porque muchas veces también la gente se aburre Porque nosotros mismos nos estamos peleando todo el tiempo Y como perdemos tiempo peleándonos No somos capaces de salir a explicar Lo bueno que es nuestro texto constitucional Y ahí estamos O sea, estamos muy contentos Ayer partió la campaña Y lo vamos a dar todo Y también yo creo que Esto lo vamos a cambiar Esta sensación de triunfo del retoso Lo vamos a cambiar en la conversación del día a día Con la gente Estamos hablando con Felipe Parada Un militante joven de Chile Ha sido protagonista de todas las protestas en Chile El 18 de octubre Que tanto seguimos de la cara Exactamente Con tanto interés Felipe Emiliano, ¿cómo estás? Bien, bien Emiliano Sabés que estaba escuchándote Y quería recatar algunas cosas que quedan ahí Que son interesantes Una es que vos recién decías, ¿no? La fake news o la reacción y demás Yo tengo la sensación de que cuando uno Va por un camino que a ellos no les gusta Es porque hay que ir por ese camino Por primera medida Y la otra es que si hay que pelearlo en la calle Es porque es una lucha que vale la pena Entonces, a veces uno lo ve como un sacrificio Que va a tener que hacer Y creo que ustedes lo saben mejor que nadie Porque vos te hiciste en la calle a la política Pero digo, nosotros que en la Argentina Que también tenemos como Chile Una tradición de lucha en la calle Y que los logros se han conquistado Con el cuerpo y con la mente Y con la sangre de los compañeros y las compañeras Vemos esta pelea que están haciendo ustedes Primero que como una pelea que vale la pena Y que es histórica Y tenemos clarísimo Desde Argentina cualquiera Que haya tenido cualquier contacto Con la política de Latinoamérica Sabe que esa constitución Era la famosa constitución de Pinochet Que lo impunidaba a él Que le daba el cargo de por vida Y toda la senaduría Y todos los demás Pero bueno, vayan a fondo Peleren en la muerte Porque después no podés hacer una constitución Cada 10 años, ¿viste? Entonces está buenísimo que le pegan con todo Un paté en la calle Te lo mandamos toda la fuerza de acá Por esa pelea No, muchas gracias Y sin duda también Trascender los muros de nuestra frontera Nos ayudan también A tener a compañeros También acompañando este proceso Que también va a ser súper importante Porque al final del día Cuál sea el resultado Del 4 de septiembre Nosotros vamos a requerir De una fuerza La dinamericana Que nos acompañe en este proceso Porque O sea, si ganamos Hay que implementar Y en eso también Siempre es bueno mirar al lado Lo que está hecho Cómo lo han hecho Pero si no ganamos También se vienen Tiempos difíciles para Chile No va a haber un clamor popular Que va a desaparecer La gente no se va a quedar En sus casas Este es un proceso Constituyente Que no tiene vuelta atrás O sea No hay posibilidad alguna En nuestro país Que la constitución De Pinochet Y la dictadura Se va en vigente Felipe ¿Y a qué atribuís Este cambio Si querés De opinión De la población Digo 2019 Es cuando empieza Todo Todo esto Si querés Revueltas O revolución O cambios Y Llegamos Quizás En el medio Con elecciones Con buenos resultados Pero Ahora cuando Hay que dar Como el paso final Si se quiere De este camino Que se empezó Allá por 2019 Y como que No No llega Si mira Yo diría Que hay tres elementos Uno Es la desinformación Lo segundo Tiene que ver Con la resistencia Al cambio Y Y Lo tercero Es que También La convención Constitucional Y subconvencional Yo creo que Que en algunos momentos No estuvieron a la altura Del proceso Y más bien Fueron A la convención A A Como decirlo De cierta manera A A levantar Sus Rebanchas personales Y no poniendo En el centro Las cosas Que le hacen Más sentido A la ciudadanía Claro Claro No estaban preparados Así que Los constituyentes No estaban preparados Para Para La tarea Que tenían Encomendada Yo creo Yo creo que Muchos Pensaron Que esto Iba a ser Para Reivindicar Nuestra propia Bandera Y yo creo Que muy pocos Estaban preparados Para Para Enfrentar El desafío Con una mirada Amplia O sea En una convención Constitucional Que estaba compuesta Por aproximadamente 20 grupos políticos Evidentemente Tu irías A tener que ir A sentarte Con otro Para tener Tu idea O si no Es imposible Claro La flexibilidad Acá es fundamental Para lograr Un consenso Generalizado Porque si no Se traba muy fácil Y se cae todo Claro De hecho Muchos son muy críticos Del Conum De los dos Yo creo Que eso Fue virtuoso Para el resultado Final de la convención Felipe Y ahora Que mencionas El funcionamiento De la convención Una de Los aspectos Creo que Más importantes Fue que se estableció Como un órgano Paritario Y la Primera presidenta Fue Elisa Loncón Antileo Una mujer Mapuche ¿Esto marcó Un cambio De paradigma En la política En Chile? Mira Yo creo Que Que el tema De la plurinacionalidad A ver Llegó para quedarse Pero Yo tendría Mirando los resultados La encuesta Los números La percepción Como ciudadana Común Yo creo que Todavía No Logra Permiar No No sé No sé si Le hace sentido Mucho A la ciudadanía Porque Más bien Lo que se instaló O lo que se quiere creer Es que Es que Vamos a tener Dos estados Con autonomía Y eso Y eso Y eso yo creo que Todavía no termina Como de Guajar En la sociedad Chilena Y le debe asustar El cuco Que inventaron De Bolivia También ¿No? Sí Sin duda Lo que dicen Lo que dicen Lo que dicen Es que nuestra Constitución Es bolivariana Bueno Claro Y ahí Con A ver El pueblo chileno Ha aceptado Una constitución Si querés De un golpe de estado Porque no No es que Había sido Constituida O sea Los cambios Se realizaron Durante El gobierno De facto De Augusto Pinochet Digo Gabriel Boric ¿Cómo ves que está apoyando Estas iniciativas? ¿Ves que está siendo Bombardeado por los medios? ¿Puede él Hacer algún cambio Sustancial Respecto a esto? O sea Gabriel Boric Necesita de la nueva Constitución Para hacer realidad Su programa de gobierno Claro De cierta manera El gobierno Se la juega Toda En este plebiscito También Aunque algunos Han intentado Separar El trabajo Del gobierno Con el resultado Del plebiscito Yo creo que Que con el resultado Fracasado Del proceso Constituyente Hace mucho daño El gobierno Gabriel Boric Claro Y recordar a los oyentes ¿Cuándo es este plebiscito? ¿Cuándo se vota? El 4 de septiembre Ah bien Hay tiempo ¿Hay tiempo para revertir Decís? O ya Es como que Hay un 70-30 No, no, no Yo creo que Vamos a ganar Vamos Acabamos Acabamos Por ese voto Y no Es que ¿Sabes qué pasa Felipe? En realidad Como decía el mismo A los dos Felipe Les digo A vos ¿Sabes lo que pasa? No hay opción Hay que Es fácil la tarea Porque solo se puede Cambiar esa constitución No se puede seguir Con esa constitución O sea Sí Sí Lo único problemático Porque al final De los días Yo estoy convencido Que sea cual sea El resultado Del 4 de septiembre No vamos a seguir Con la constitución De mi noche Claro Pero Pero también También Uno tiene responsabilidad Política en ello Y yo no sé Cuánto más Podemos seguir Sacrificando A nuestra gente Podemos seguir Haciendo esperar No sé cuánto más Aguanta Como esa olla Que explotó Porque Si no se aprueba Este proyecto Perdón Porque así lo aclaro Si no se aprueba Este proyecto De constitución Se tienen que seguir Juntando los constituyentes Se vuelven a votar Constituyentes No, 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 no O sea Nosotros el 4 de septiembre Tenemos dos opciones O aprobamos Un nuevo texto constitucional O seguimos con la constitución De la dictadura Pero y si se había votado Había habido En el 2020 ¿No fue que se votó Que se cambie La constitución? ¿Cómo que va a Se tiene que volver a votar? Me perdí un capítulo ahí No, si La verdad es que Si se acepta El nuevo texto Claro, pero Y si no hay Es cambiarla Y lo que votaste En el 2020 No, por eso te digo Eso es lo que van a pelear Ellos van a pelear Que hay que cambiarla A ver Pórtase ese no es el texto Que nos diga Sí, sí, sí Sí, sí Si no se aprueba El texto Sigue vigente La constitución actual Claro, pero digo En el 2020 Ustedes no votaron Que había que cambiar Esta constitución Sí, pero el acuerdo El 15 de noviembre Que es la reforma Constitucional Que habilitó el proceso Es claro Si no se aprueba El proyecto de nueva constitución Va a seguir vigente La constitución de la dictadura Siempre son para Las votaciones Estas que estamos hablando Son vinculantes Siempre Sí, y obligatoria Bueno, hay que agarrarse Si no sale Esto no lo vamos a tener Que charlar Porque va a salir Pero si no sale Hay que pelear La primera votación Por más de lo de noviembre Que ya han dicho De que se votó Y es vinculante Que cambia la constitución Entonces vamos a tener Que sentar en el que viene De vuelta A discutirlo No sé cómo van a ser Los chilenos Pero los muchachos Hay que hacerlo Así o sí Porque no se puede Seguir así Hay mandato popular De cambio de constitución Totalmente Sí, claro Incluso las encuestas Son claras Los que se posicionan En el rechazo No hablo de las organizaciones Políticas Que se posicionan En el rechazo Pero la ciudadanía Que hoy día dice Que vota rechazo También quiere nueva constitución Entonces yo digo El proceso Que continúa El proceso es inevitable Pero no tenemos Nuevas reglas Claro Tendría que volver A ver un acuerdo político Que habilite la posibilidad De una nueva convención Constitucional Ahí está, Carlos Ahí está Bueno, faltaba El acuerdo del 15 de noviembre Tremendo, Felipe Bueno Desde acá Toda la fuerza Vamos a seguirlo Si querés Mirá, a ver Hoy es 8 de julio Lo llamamos el 8 de agosto Va el viernes Que corresponda a esa semana Y después al viernes ¿Te parece, Felipe? Viernes previo Súper De igual forma Yo voy a estar por Buenos Aires Este día De hecho llego mañana Epa Ah, mirá ¿Y el viernes vas a estar? ¿Y el viernes que viene? Capaz que charlamos Sí, voy 11 días Ah, bueno Ah, bueno, bueno Listo Entonces te mensajeo Y te venís al piso ¿Te parece? Eso Eso Perfecto Cuenten con eso Espectacular Listo Acá te vamos a recibir Producción en vivo Entonces Producción en vivo Gracias 15 y 59 Gracias, Felipe Hasta la próxima Hasta el viernes que viene Hasta la próxima Adiós Chao, chao Bueno Es un tema central Queridos inversores Scherzer Chao 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 Gracias.